Bienvenidos y bienvenidas a todos los cachimbos y cachimbas de la especialidad de ciencia política y gobierno. Estamos muy contentas de tenerlos con nosotros aquí en la Facultad de Ciencias Sociales. Sabemos que el cambio de letras a la facultad es un cambio grande e importante y que generen ustedes muchas dudas, desafíos y también preguntas. Nosotros estamos aquí como equipo para apoyarles en este proceso. Somos tres personas, la asistente académica Claudia Villena, la asistente administrativa Aida Cabrera y la que habla Rosa Laisa, directora de la especialidad. No duden en hacernos todas las consultas que tengan, pero también visiten nuestra página web que ahí tenemos organizada toda la información. Bienvenidos y bienvenidas. Hola a todos, mi nombre es Claudia Villena y soy la asistente académica aquí en la especialidad de ciencia política. Quiero darles la bienvenida a la carrera y en este vídeo les voy a hablar un poco sobre nuestro plan de estudios y darles algunos tips para sobrevivir a la carrera de ciencia política y egresar con éxito. Nuestro plan de estudios se trata de una malla curricular que incluye cursos de especialización en tres líneas. Tenemos política y gestión pública, relaciones internacionales y política comparada. Este plan se compone de 122 créditos que están divididos en 89 cursos obligatorios y 33 de cursos electivos. Los alumnos que quieran desarrollar alguna mención en alguna de estas tres áreas temáticas podrán cursar 15 créditos correspondientes a cursos electivos del área de concentración. Los restantes pueden desarrollarlos en cursos electivos de la especialidad y o de otras áreas académicas. Es importante recordar que nuestro consolidado curricular sólo cuenta nueve créditos de cursos electivos desarrolladas en otras áreas académicas. ¿Cómo se organiza estos 122 créditos? Dentro de la facultad van a desarrollar seis niveles. Los dos primeros niveles que son el quinto y el sexto corresponden solamente a cursos obligatorios. A partir del séptimo empezarán a cursar cursos electivos además de los obligatorios. En el séptimo tendrán un curso electivo, en el octavo dos cursos electivos y así sucesivamente hasta llegar al décimo nivel en el cual van a cursar cuatro cursos electivos y el curso de seminario de tesis 2. Un dato interesante sobre nuestro plan de estudios es que les permite a todos ustedes terminar la carrera con un documento de tesis listo para ser sustentado. Entonces el paso de ser bachilleres a licenciados dependerá del cumplimiento de este curso de seminario de tesis 2 y otros requisitos como el trabajo de investigación de bachillerato aprobado y el nivel de inglés. Ahora les daré algunos tips para sobrevivir a la carrera de ciencia política y egresar con éxito. Primero, recuerden que es muy importante llevar el plan de estudios de manera ordenada. Se les está adjuntando al correo un plan de estudios para que lo descarguen y realicen una propuesta de cómo van a llevar todos estos cursos a partir de su primer ciclo a la facultad. Segundo, en la misma línea no vamos a permitir que se lleven cursos obligatorios al mismo tiempo que los requisitos. Entiendo el entusiasmo de querer avanzar más rápido con el plan de estudios, pero queremos garantizar que todos lleguen al curso con toda la capacidad y el conocimiento como para probarlo con éxito. Tercero, para todos aquellos que son híbridos, es importante resaltar la necesidad de terminar primero con los cursos de letras y luego ir marcando en su plan de estudios todos los cursos que han desarrollado en cada uno de los niveles, siempre manteniendo el orden. Cuarto, pueden desarrollar intercambios. La universidad promueve que todos tengamos experiencias internacionales y por tanto, a partir de tener los 34 créditos en la especialidad, ustedes podrán optar por esta modalidad. Recuerden que solamente van a poder convalidar 15 créditos en las universidades de intercambio y que estos créditos corresponden a los cursos electivos. Por último, conforme ustedes vayan avanzando en su plan de estudios, se van a encontrar con el curso de prácticas pre-profesionales. Es importante abordar el curso de manera estratégica. Vayan mapeando alguna práctica que ustedes podrán desarrollar de tal manera de que cuando lleguen a matricularse al curso puedan convalidarla sin ningún problema. ¡Eso es todo! Les dejo mi correo claudia.villena.pucp.edu.p y nos mantenemos en contacto. Hola, soy Aida Cabrera, Secretaria de la Especialidad de Ciencia Política y Gobierno. Deseo darles la bienvenida al nuevo semestre 2021-2 y recordarles que para cualquier información que necesiten sobre la especialidad, me escriban a mi dirección electrónica a cabrera.pucp.edu.pe. ¡Nos vemos!